¡Muy buenas a todos la banda! ¿Cómo están? Yo soy Comodo3000 y estamos en un nuevo video de Quarzon Y bueno amigos, el día de hoy traemos al canal, antes de que acabe la nueva temporada y empiece la 4 La mejor clase de la MP5 de Cold War Si amigos, este es un fusil que es el que mata más rápido en toda su categoría de armas Porque ya sabemos que hay fusiles de asalto como la Asphalt o hay duales como las M19 Que matan un poquito más rápido, acercan a distancias Pero esta arma en concreto es muy especial porque tiene un buen cargador de balas También tiene un buen 22 kill, ya dije que es la mejor en matar en todo el mundo Y aparte tiene un buen rango de daño El único problema con esta arma es su retroceso Pero ahorita vamos a ver cómo se lo vamos a quitar y cómo vamos a llevarla mejor Así que una vez dicho esto, espero que les den like, compartan, suscríbanse y toda la onda ¡Vamos para allá! El cedor agencia porque te quita control del retroceso vertical Este no te quita nada de retroceso Y la MP5 necesita un buen Yo pedí, no, no pidas nada André, por favor Sé consciente de tus acciones André, por favor Quédate, ok Cañón, ningún cañón porque el cañón que le sirve A los subfutiles es este, pero Le quita control de retroceso La neta para unos manquísimos como yo No, entonces Le pongo el retroceso vertical y horizontal También También le vamos a poner el cargador de 50 balas Porque sabemos que no damos ni una sola bala Y pues necesitamos todas las que podamos Foco de tigre para movernos como el mismísimo Diablo y aparte que se ve doradito Como los panas, se fue esa solita Changu, si yo te estaba explicando, bueno ya Este, distinta de velocidad Pero si no quieres distinta de velocidad Te puedes poner esta la de Combat de Ola Y luego así Vamonos para jugar, ahora sí Vamos Tiene una entrega de armamento en camino Uno detectado Los g belts ¡S 알 Mantendo! Sonido 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 Utilizantes Sonido Sonido Unidos Sonido Sonido Exceler ¿Por qué? Hay que ser peor de alguien aquí ¿Por qué no nosotras en la casa? ¡Gas acercándose! ¡Es el único! ¡UABN! ¡UAB! 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 ¿Lo viste? Sí Sí, hay uno Pero ahorita es más importante este vato Porque este de acá no me ha visto Este de allá, yo ya lo viste Estás entre los mejores cinco ¡Puedes ganar! A ver, te mato por atrás Ahora que vi unos vatos, ¿no? Tiene un equipo Te vas aproximándose Zona segura reubicada Sí ¡Cuál es la clase de распquete! ¡Gracias! ¡ dedicamos a mi bala! México ¡haz la tarde! ¡Suscríbete! 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 ¡Estoy atrás! ¡Va una granada! ¡Suscríbete! 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 ¡No es cierto! ¡Era mentira! ¡No es cierto! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No me dijeron! ¡Suscríbete! ¡Acercate, viejo! ¡Acércate! Me gusta No Ay, no puede ser Espero que mi equipo los haya matado No te habías animado Es eso No, hombre Uy, aquí no, no, ya valió ¿Por qué? Quédate acá, quédate acá Está subiendo su video, crey ¡No! ¡Hazme casa! Te van a matar ese, te van a matar Ahí tienes otra Ahí tienes a otra ¡Atrás de ti tienes otra! ¿Qué estás haciendo en inglés? Pedro ¿Dónde hay? Pues dile ¡No! ¡Atrás de ti hay un tonto cofre! Bueno, al menos sí se va a manejar la kilo Le quedan cuatro Si no se pone listo, ya valió Ya ganó Ganó el pan Ya tenemos same ¡Atrás de ti hay un tonto cofre! Sí no se da